Duración de las notas musicales. Las notas pueden tener diferente duración. Pueden ser cortas o largas. Para saber su duración, se utilizan las siguientes figuras. Figura de redonda dura cuatro tiempos. Figura de blanca dura dos tiempos. Figura de negra dura un tiempo. Ahora escucha e identifica qué figuras son las siguientes notas. ¡Blanca! 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 ¡Negra! ¡Blanca!